Bueno, bienvenidos a todos y a todas al tercer encuentro del ciclo Escena Argentina, Conversaciones en Escena, en una alianza entre el Ministerio de Cultura de la Nación y el Teatro del Pueblo, durante los miércoles de noviembre y de manera virtual, contamos con la presencia de importantes personalidades de las artes escénicas argentinas. Hoy el dramaturgo Héctor Olivoni entrevistará a Roberto Tito Cosa, quien compartirá con nosotros sus experiencias y reflexiones sobre el quehacer teatral. Tito Cosa es uno de los dramaturgos más importantes del teatro argentino, autor de reconocidas obras como La Nona, Gepetto, El Viejo Criado, Gris de Ausencia, entre otras. En 1994 recibió el premio Conex de Platino, en reconocimiento a su impronta como el escritor de teatro más importante de la década en Argentina. Actualmente es presidente honorario de Argentores e integra la Fundación Carlos Omigliana dedicada al estímulo del autor teatral. Héctor Olivoni, quien lo va a entrevistar, es dramaturgo, director teatral y gestor cultural, con varias obras de su autoría estrenadas alrededor del mundo. Integra también la Fundación Carlos Omigliana, que también, además del estímulo al autor, en la actualidad conduce la programación artística del Teatro del Pueblo. Por parte del Ministerio de Cultura de la Nación, nos acompaña Agustina Valduzzi, directora nacional de Promoción de Proyectos Culturales de la Secretaría de Desarrollo Cultural, y Malena Sánchez Olmos, coordinadora del Área de Artes Escénicas de la Dirección. Le damos la palabra entonces a Agustina para comenzar. Buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo están? Gracias Verónica. Hola Héctor, hola Tito, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias por tenerlos acá. Es un placer para nosotros recibirlos en nuestra casa, que es Escena Argentina hoy, que estamos encontrándonos todos los miércoles, este es nuestro tercer encuentro. La verdad es que estamos muy contentos con la participación de todos y todas en el espacio. Y bueno, qué decirles, es un placer tenerlos, una felicidad. Estamos muy ansiosos de escucharte, Tito. Y mira, acá tenemos distintos saludos que están poniendo del noroeste argentino, desde Chaco, desde Córdoba, compañeros y compañeras que desde todos los puntos del país se encuentran en este horario, en este espacio, para poder compartir tu sabiduría y la de Héctor claramente también. Bueno, gracias. Le doy la palabra a Vero como para empezar a cerrar el ciclo, y no quería dejar de contarles también que la semana que viene tenemos el último encuentro del mes con mujeres en el Teatro Independiente, también que es parte del ciclo, y también los esperamos a todos y a todas ahí. Bueno, gracias y un placer conocerlos por videollamada ahora, a todos y a todas. Bueno, ahora entonces comenzamos con la entrevista. Les vamos a pedir a todos los asistentes mantener silenciados los micrófonos para disfrutar mejor esta entrevista, y los invitamos a participar a través del chat con todas sus preguntas y comentarios. Así que Héctor. Bueno, buenas tardes para todos los que están del otro lado. La presentación ya la hicieron, tanto de Tito sobre todo que lo más importante, así que vamos a continuar con el ciclo de conversaciones en escena, con la entrevista, como dijeron, de uno de los más grandes dramaturgos argentinos y también de habla hispana. Tito, ¿cómo vamos? Antes que nada, quiero decir, yo no soy ya presidente de Argentores. Hoy estoy manejando el área cultural. Hace ya tres años que dejé esa tarea tan delicada de presidir una entidad y tener que meterme con cheques y leyes y todas esas cosas. Bueno, estoy encerrado desde el 20 de marzo. Bueno, te prometo algo, Dito. Antes de entrar en los temas de fondo, por ahí la gente te conoce, como dijeron todo el mundo, pero me gustaría charlar con vos, que nos cuentes brevemente tus orígenes. ¿Dónde naciste? ¿Qué barrio? Villa del Parque. Villa del Parque. ¿Qué pasa? Villa del Parque. ¿Dónde está el servidito? Bueno, Villa del Parque. En Villa del Parque, sí. Capital Federal, ¿eh? Sí. Barrio de empleados de banco y pequeños comerciantes. Un barrio sin prosapia. Pero fue muy lindo ese barrio para mí. Viví ahí hasta los 21 años. ¿A qué escuela fuiste? ¿A qué escuela primaria fuiste? Ricardo Gutiérrez, a dos cuadras de mi casa. Después pasé a otra que era de esas que fue construyendo Perón, o el peronismo, que se llamaba Rolfo Rivarola, una escuela moderna. Mi escuela inicial era pobrecita, un patio, y con buen tan recuerdo para mí. Bueno, entrando ya un poco más en tema. Vos empezaste a escribir, creo que en el periodismo, ¿puede ser? Sí, yo a los 21 años tenía que ganarme la vida, sí o sí, y por contactos familiares entré en Clarín. Disculpe un segundo, no quiero interrumpirlo. ¿Hay un sonido, puede ser, de fondo, Tito? Hablando por teléfono. Ah, bueno. Bueno, estoy bien. Bueno. María. María. Bueno. Bueno, retomamos, retomamos entonces con el periodismo. Sí, entré en el periodismo, así empezó, digamos, mi llegada a la vida madura, es decir, donde empezara a trabajar y hacer ya su propia vida alejada del calor familiar. Entré en Clarín, pero ya a mí, ya tenía el bicho, el teatro. Yo quería ser actor. Es cierto. Lo pude haber sido. ¿Y qué pasó? Ni a condiciones, y me asusté. No me banté la exposición ante el público. Encima, me empecé a acercar a gente de la literatura, es decir, como Juan Gelman, de Rivera, Juan Carlos Portantiero, tipos que realmente tenían una formación muy superior, ideológica y de vida. Y bueno, entonces empecé a escribir, a escribir, a empezar a borronear una obra y la terminé en 1962. Se estrenó en 1964 y dentro del mundo teatral, cultural, digamos, para decirlo de alguna manera, tuvo mucha repercusión y ya a partir de ahí es dramaturgo. Vamos a recordar un poco, la obra se llama Nuestro Fin de Semana, se estrenó en un teatrito que ya creo que no está, que estaba en la calle Río Bamba, y participaron algunos compañeros míos del Instituto de Teatro de la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, Elena Canepa, Beatriz Alemani, Etel Agostino y el Negro Arriola. Digo el Negro Arriola porque no, no me acuerdo el nombre. Y la dirigía... No, el protagonismo de Juan Carlos Gené. Juan Carlos Gené que era nuestro maestro. Fue una especie de profesor, como maestro, como dramaturgo. Un gran maestro, era el maestro de todos nosotros. Y creo que también trabajaba Federico Luppi, si no me equivoco. El primer trabajo de Federico Luppi en Buenos Aires, te le sirvió mucho para su futura carrera. Transcurrían las funciones y un día me dicen, che, vino Leonardo Fabio a ver la obra. Eh, qué bien. Bueno. Una semana después, che, volvió Leonardo Fabio. Yo creí que era por la obra. No, lo estaban mirando Luppi para el Aniceto y la Francisca. Mirá vos. El primer protagonismo de Luppi en el cine argentino. Bueno, que después, bueno, su carrera llegó a España. En fin, bueno, ya sabemos. Bueno, después de nuestro fin de semana, la cosa se puso más livianita, porque ya fue un suceso, como vos dijiste. ¿Cómo continuó? Bueno, con una obra... Yo, lo que quiero decir es que cuando yo estreno nuestro fin de semana, nosotros veníamos de un teatro en la Argentina, de un teatro masivo, muy ideológico, y pusimos, digo nosotros, ya les voy a contar, nosotros pusimos personajes tomando café y diciendo tonterías, como decía Checo. Y bueno, fue una sorpresa. Estrenó Germán Rosenmacher. Estrenó Ricardo Alack. Y fue como una especie de llegada muy fuerte del naturalismo. Cosa que duró dos años, porque ya el naturalismo en Europa se había terminado, y como pasa siempre, dos años después llega acá lo que se hace en Europa, y ya en vez de ser los buenos autores y los naturalistas éramos pobres, éramos chatos, éramos... Digo porque en una parte, en una parte del sector teatral, algunos críticos, ¿no? En mi segunda obra estuvo dentro de ese estilo que se llamó Los días de Julián Vival, en el Teatro Regina, digamos yo pasé de un sótano pequeño a un teatro importante, pero duró muy poco porque Gené, que era el protagonista, tenía un compromiso para otra obra y entonces duró poco, pero fue una buena... una buena experiencia. Bueno, está sonando el teléfono. Bueno, continuando. Dentro de tus obras, que después continuaron con otros títulos, que si querés y te interesa, los podés nombrar, hasta llegar a lo que a mí me parece que son dos de las cumbres de tu dramaturgia, que son La Nona y Gepetto, ¿no es cierto? ¿Qué opinás o qué idea tenés de esas dos obras? Bueno, de La Nona no puedo quejarme, porque suelo decir que La Nona se come todo, pero a mí me da de comer. una llevó a muchos países. Lo que pasa es que uno con el tiempo se va dando cuenta que no hay que agrandarse en nada. El último pedido importante que me hicieron fue el Teatro Nacional de Escocia. para la sala de la vida. Yo dije, bueno, el Teatro Nacional de Escocia. Me mandaron la versión. Obviamente iba a ser adaptada. Me mandaron la versión. Yo no leo inglés, pero una compañera que leí inglés me empezó a leer. Y a la tercera, cuarta página aparecía Margaret Thatcher. que hagan lo que quieran. Ya está, ya es tarde. Ya el autor hoy es un provocador apenas. Perdió ese rol de escritor literario que era respetado, que nadie tocaba una palabra. Se cuenta una anécdota en el Teatro San Martín que estaban haciendo un ensayo hace años, por supuesto. Y un actor estaba ensayando y de pronto el actor se sienta. Y el director dice, no, no te sientes. ¿Por qué te sientas? Porque lo dice Pirandello. Es decir, esa cosa del respeto hasta las acotaciones. No, eso ya no existe más. Somos, en el 70, un director me dijo, los autores están muertos. Le dije, sí, pero donamos las obras. La Nona está, como yo la escribí, pero el Teatro Nacional de Escocia la tomó para hacer su versión. Pero bueno, no me puedo quejar. No, la Nona sí, porque recorrió, en serio, llegó hasta países donde obras no llegan, no obras nuestras. somos un país del tercer mundo, alejados culturalmente de casi todos los países centrales. Pero sí, se hizo en todos los países latinoamericanos, casi todos los europeos. Así que la Nona es mi obra. Repeto, es otra cosa. Fue una obra exitosa, pero dentro del... Del mismo estilo. No, dentro del... Del estilo del naturalismo. No, no, no. Dentro del mundo nuestro, en Latinoamérica, en alguna versión española. Pero sí, porque puse mucho mío también. Así que sí, es una obra. Yo diría que... Que, por ejemplo, una obra que... Si cruza la General Paz, ya no la entiende nadie, pero que es una obra mía, que yo la recuerdo, que es el Viejo Cleado. Ese que es la obra más significativa, ¿no? ¿Y la que más te representa? No, representarme representan todas. En todo caso, la que... Al meterse en un tema, se mete bien adentro el tema. Una pieza original. En fin, no voy a elogiar mis obras. Eso van a ustedes. Bueno, pero hablando de eso y de ustedes, yo también te pregunto. ¿Cómo es tu forma de escribir? ¿Cómo empezás a escribir una obra? Mira, primero alguna... En una imagen me aparece una situación. Que después puede estar en la obra o no, depende. Y a partir de ahí, generalmente, la mayoría son dos hombres. Yo soy... Las actrices me... Me cuestionaban mucho la falta de personajes femeninos. Y después eso... La imaginación va creciendo y va y vuelve. Entonces uno dice, bueno, hay que empezar a escribir. Y después empiezo y... Más o menos sé algo de la obra, pero no todo. Las circunstancias como van apareciendo. El final no lo conocés. Trato de saberlo porque es muy importante. El final es como el que te va llevando. Pero... Este... Por ejemplo, una escena a los diez minutos que bueno, después no puede ir porque... Lo siguiente, por lo que sigue, esa escena no puede ir. Sí, es así. Y aparte, escribo... Este... a borbotones. Es por más... Este... espasmódicamente. No... No soy un autor que se sienta todos los días hasta lo... No... No tenés un método. No, no. Cuando llego, cuando estoy ya enganchado con la obra, empiezo así a... 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 a escribir más seguido. La escribo todos los días, pero no. Y escúchame, ¿soles corregir mucho? Sí. No sé si mucho, pero corrijo, corrijo. Sí, sí. Sobre todo por esta forma de escribir, que no... no tenés un guión, que decís, bueno, esta escena, la otra, la otra, que lo arreglo, descubriendo a medida que escribís, entonces, este... es más, te necesitas corregir, lo que te decía hoy, volver atrás, comer... Sí, y... y creo que, no sé si... si es una frase de Borges, pero no terminás nunca, nunca. Un día tenés que decir, bueno, basta, basta, ya... Borges decía que tenía que publicar porque si no, no terminaba nunca de corregir. Y cuando después la ves en la escena, te pasa lo mismo. Eso te iba a preguntar, cuando la ves, la obra, o cuando vas a los ensayos, ¿el trabajo de los actores hace que puedas cambiar cosas? Muy poco, muy poco, pero a veces una palabra que tiene mucha importancia. Ulises Dumont me cambió una palabra en el final que era fundamental. Y cuando yo la escuché, le dije, es cierto, tenés... ¿qué te dije? Ni sabía que había cambiado la palabra. Estas cosas de las intuiciones que tienen los actores que son fantásticas, no ocurren muy seguido, no ocurren, pero actores como Ulises, que era muy creador, te aparecen esas cosas, ¿no? ¿A vos te parece que una obra escrita, cuando se pone en escena, puede ser que cambie, por ejemplo, y después se publique otro texto que no es el mismo? No, tanto como otro texto no, pero sí sé con yo, por lo menos, siempre edito después de estrenar, justamente porque aparezca algún cambio. y sí, por supuesto, pero no son grandes cambios, muy raro, no son grandes cambios, pero sí, es decir, cuando hay alguna situación que durante los ensayos se ve que es flojo, que hay que quitar, que hay que agregar, pero pasa muy poco, a mí me pasa muy poco. ¿Tu pensamiento, tu ideología, cómo entra dentro de tus textos? Es difícil, porque yo tengo una visión políticamente optimista, tenía, ya se me está cayendo, pero, y sin embargo una visión muy pesimista, mis obras son todas amargonas, ninguna es un canto a la vida, pero bueno, son, la ideología, en mi caso, yo he escrito obras políticas, tengo, varias obras políticas, donde sí, ahí aparecía claramente mi visión del mundo, en otras cosas. ¿Por ejemplo, cuáles? Por ejemplo, bueno, perdón por la memoria, pero, este, bueno, no importa. No, el, el avión negro que le escribimos con Diana Rosenmacher y tal, es una obra netamente política, el origen era, el sentido era la vuelta de Perón, mucho antes que Perón volviera, esa es una obra política, netamente, yo colaboré con varios, fue una obra hecha en sketch, en situaciones únicas, ¿no? Que se iban repitiendo dentro de un sentido común que había, ¿no? Una línea que los agrupaba, sí, hay política, el sur y después es otra obra que yo escribí, que es netamente política, Angelito, es otra obra netamente política, yo he escrito, digamos, no tengo un estilo. Eso te iba a preguntar. No, las ideas, las situaciones vienen con el estilo opuesto, ¿no? Cuando yo empecé a escribir las nonas sabía que era un grotesco, una obra con humor, no iba a ser una obra tampoco realista como una vieja que come, come, come y destruye una familia, el viejo criado, ¿no? ese mundo del bar antiguo, lejano, donde me entran a aparecer fantasmas, eso no, es imposible. Y otras, así como las primeras, nacieron con obras, yo, contar cosas de mi mundo, sentirme fuerte en el estilo, primero naturalista, después, he escrito distintos estilos, a mí las obras me tienen con el estilo propio, el estilo necesario. ¿Cómo era el mundo de la dramaturgia en sus primeras épocas, en aquellas, o que eso te interesa? bueno, en el 60, salíamos de la época del peronismo, en el cual, que me perdonen los peronistas, pero fue así, aparte no califico, durante el peronismo, la gente, la gente, desde el mundo cultural, solo que el teatral, era antiperonista. En esa época, aunque ya había un antecedente que empezó en el 30, con el Teatro del Pueblo, y León y la Barleta, a partir del 30, pero sobre todo en el 40 y 50, primer peronismo, empezaron a florecer los teatros independientes, con una fertilidad enorme, aparecían y aparecían los teatros independientes, que eran antiperonistas, muchos, muchos, o varios, los más importantes, con mucha influencia del Partido Comunista, que en aquella época tenía una presencia fuerte en el mundo cultural. En esa época, estaban, desde el punto de vista de la dramaturgia, estaban vivos con el Arthur Miller, Brecht, bueno, Sartre, Tennessee Williams, si no vivos ellos, su teatro estaba muy presente. Era un teatro más bien muy expositivo, muy literario, a veces muy bien literario. y nosotros, quizás, con mucha influencia del neorrealismo italiano, en el 60, empezamos con este naturalismo, esta cosa de poner personajes, el sueño era Chejo, digamos, él mismo lo decía, los personajes lo dicen todo el tiempo, generalmente dicen tonterías, con eso creó un mundo fantástico. Pero, lo importante es que cuando nosotros arrancamos en el 60, éramos escritores, escritores, solo Borostiza, que era una generación anterior, dirigía sus obras, y todo el mundo lo criticaba, cosa que fue injusta, porque la versión que él dirigió de la Nona fue estupenda, de manera que era un muy gran director, pero como el autor va a dirigir, no, el autor es un escritor, termina con su material, con su ponencia literaria, y después eso es cosa de los actores, incluso con cierta cosa despectiva, hacia el actor, el director, esos son teatreros, nosotros somos escritores, todo eso se vino abajo, todo eso se vino, por lo tanto, yo no pido que nos tengan lástima, pero hay que pasar eso, nosotros de ser escritores pasamos a ser guionistas, éramos escritores, se ganó el premio Nobel O'Neill por su literatura, se ganó el premio Beckett por su literatura, aunque era fundamentalmente un autor de teatro, con el tiempo, la academia sueca premió a Darío Faux, autor, muy, muy buen autor, sobre todo muy, muy atractivo como autor, y actor, no sabés lo que dijeron los intelectuales del mundo, de cómo se premiaba, premio Nobel de literatura a un payaso que sube un escenario, y después se lo dieron al inglés, que sí, era autor, autor puro de teatro, y también muchas crinquitas, yo creo que la academia sueca lo que intentó reivindicar el rol literario del teatro, pero perdió, perdió, no, no, después empezó el teatro en mano del director, es decir, el director, que antes era un sumiso puestista de la versión literaria, teatral, pasó a decir, pero cómo, a mí me traes una obra, palabras, 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 yo tengo que poner lo mío, y empezó el avance de la dirección, es decir, el director, y cada vez más, ya en los 70, empezó a aparecer el rol del director, y bueno, ya, como decía Jaime Cogan, este, a mí el autor me entrega la obra y esa obra ya es mía, claro, y decía otra cosa, vos escribiste la obra, yo escribo la puesta en escena, y tenía razón, claro que sí, tenía razón, pero bueno, y ahí, ya, perdimos ese rol, ahora somos guionistas, este, los más conocidos todavía no reconocen, pero, por ejemplo, yo estoy cansado, cansado de ver, este, anuncios de obras, y ponen el director, nada más, el autor, salvo que sea un actor importante, pero si no, no figura, pero bueno, ese es nuestro rol, pero, donamos los órganos, señores, a mí me dan la nona con la Thatcher, pero me hacen la nona. bueno, escuchame, veo escrito algo que yo te pensaba preguntar, ¿cómo fue el tema y la experiencia de Teatro Abierto? Teatro Abierto, bueno, Teatro Abierto, lo primero que situarse en la época, 1980, empezó a, a crearse, se estrenó en el 81, pero en el 80 fue un largo tiempo de dictadura militar, ya no tan criminal, las desapariciones y muertes se habían calmado, no digo que había ninguna posibilidad cultural de decir cosas y de hablar y de gritar, pero de alguna manera estaba más tranquilo el momento y ahí empezó a raíz de un par de hechos que nos molestaron. Uno fue el Teatro San Martín que preguntaron al director cuando anunció su temporada del 81 y dijo, le preguntaron pero no hay obras de autores argentinos contemporáneos y dijo, este no hay. Y otro fue una interventora puesta por los milicos en el conservatorio, el viejo conservatorio de arte dramático que anuló, eliminó la cátedra Teatro Argentino Contemporáneo, es decir, nos eliminó nosotros. Entonces surgió una especie de brote nosotros solíamos concurrir bastante a tomar café y a llorar en el bar de Argentorio y ahí surgió la propuesta que yo se la adjudico, creo que todos se la adjudiquemos, se la adjudicamos Osvaldo un bar de dragón, porque dijo, ¿cómo que no? ¿Por qué dicen que no hay autores? Bueno, ¿por qué no salimos todos juntos? Y se empezó a inventar esto de obras de media hora, tres por día, durante una semana, 21, y después se repetía durante ocho semanas. se encontró el Teatro del Picadero, que era una sala muy linda, muy nueva, muy creada, con mucho amor, y empezamos. Y pasó una cosa muy curiosa, porque bueno, tenemos las obras, ¿qué hacemos? Bueno, hay que llamar a los directores, todos vinieron con Guth, y después los actores, y todos, salvo unos pocos que dijeron, mira, en la televisión me dijeron, si estoy en teatro abierto, no vas a trabajar más, y bueno, era el trabajo, ¿no? Pero de todas maneras, hubo, y lo que fue fenomenal fue el público. Nosotros sacamos unos abonos para los que querían ver más de una función, y le hacíamos descuento, que se agotaron en pocos días, y fue así que el día previo al estreno, que fue creo del 5 de agosto del 81, la semana anterior, hicimos lo que se suele hacer en teatro, una función de prueba, un ensayo general, invitar cuatro o cinco amigos, yo, hombre, te da para que vean, esos días la sala estaba repleta, y así fue siempre, toda la función, una semana después, el 12 de agosto, un atentado claramente de la dictadura o de un sector de la dictadura atentó contra el teatro epicadero, lo semi-estruyó, bueno, el tiro le salió por la culata porque provocó todavía más adhesión, pasamos a una sala más grande que era el Tabariz, que está en la calle Corrientes, pasamos de 300 localidades a 600, repleta todas las funciones, las funciones se hacían en horarios no convencionales, a las 5 o 6 de la tarde era, porque había actores que trabajaban que después tenían función a la noche, y antes de la hora de la función las colas daban vuelta en una cuadra, era impresionante, y siguió así, esto terminaba, lo que se había propuesto, ¿no? Fue tal la fuerza que provocó esto, la dictadura se debilitó más todavía, después vino las Malvinas y ahí ya ya estaban caídos, al año siguiente hicimos un, nos agarró un argentinismo clásico, pero era justo porque en vez de hacer 21 obras hicimos como 60 obras en dos teatros, pero no fue bien, pero no nos fue tan bien, ojo, perdimos esa cosa de la totalidad, del entusiasmo, nos agarró la guerra a la Malvinas, las obras que daban, aquellas que tocaban política quedaban un poco atrasadas, hubo espectáculos flojos, pero de todas maneras entraron mucho más espectadores que en la primera versión que tuvo 30.000 espectadores, claro, eran dos salas, pero seguimos y la gente nos decía, yo quiero estar en teatro abierto, gente de la plata, que venía y te decía, ¿por qué no podemos estar nosotros? Y bueno, ¿cómo no van estar? Era muy difícil, y después el tercer año, donde se hicieron muy diferentes, hicieron, cada obra la escribían cuatro autores, tres veteranos y un joven, y la dirigían cuatro directores, tres veteranos y un joven, para dar espacio a los jóvenes, y bueno, anduvo muy bien, con mucho éxito, como todo, como toda cosa que es ya mucho, siempre hay algo que no está tan bien, pero estaba bien, sobre todo había mucho rigor profesional, no solo de los autores y los actores, sino de los técnicos, el iluminador, la imaginación de los escenógrafos, porque no podíamos hacer intervalos, el intervalo era sacar un sillón y poner una cama, pero bueno, fue, y terminamos, la última función, fue el día que Alfonsín asumía como primer presidente de la democracia, lo cual fue inolvidable, porque ya no era solo el teatro, era todo la gente en las calles, bueno, eso fue teatro abierto, yo lo que destaco, no tanto porque uno recuerda lo que hizo, que siempre lo agranda, pero aparte de eso, yo he estado recibiendo por años, pero el último debe haber sido tres, cuatro años atrás, gente que venía a que yo le explique que había sido teatro abierto, no solo argentinos, europeos, norteamericanos, que venían a preguntar que había sido teatro abierto, todavía está pasando, todavía está pasando, presumo, a mí no me extraña que todavía venga alguno a preguntar, bueno, no quiero terminar sin hablar un poco de el Teatro del Pueblo, del cual vos sos presidente de la Fundación Somigliana, que es el que programa y dirige el Teatro del Pueblo, el próximo 30 de noviembre se cumplen 90 años de la Fundación del Teatro del Pueblo por León y Gasbarretta, me gustaría que charlaras o que me dijeras conversaras un poco sobre esto, qué es lo que sentís, qué es lo que te pasa, sobre todo sabiendo que estamos en una nueva sala que hemos construido con un esfuerzo descomunal. Bueno, primero, el Teatro del Pueblo es la piedra basal, si hay que ir a ver el origen del Teatro Independiente es el Teatro del Pueblo, había otros grupos que hacían teatro, no es que solo nació de la nada, el Teatro del Pueblo, pero fue el primero que tuvo sala propia y que aparte entendió que el teatro, ya no hablo del teatro en el escenario, el local, el edificio, era un centro de resistencia. El Teatro del Pueblo se crea el 30 de noviembre de 1930. dos meses después del golpe de Uriburu derrota el gobierno de Irigoyen, el primer golpe militar del siglo XX, después habría otros. Y lo que entendió Barleta era que aún desde un sótano arrancó una lechería que estaba en Corrientes y el Bajo, que Roberto Alda en una de sus notas se divertía, se burlaba de la lechería. Y este tipo era un periodista, sobre todo era antifascista de origen, que salía con una campana a la calle a la hora de la función, tocaba la campana, función, teatro. Y ese tipo que fundó ese teatro que después se fue trasladando varios lados y terminó ahí en Diagonal Norte 943 en el año 43. El tipo citó a los poetas, lo animó a Roberto Alda a escribir teatro, a González Tunión, a Nicolás Olivari, hacía en su pequeño reducto, que era nada más que un pasillo, exhibían sus obras los más grandes pintores que fueron después, en esa época eran jóvenes, Castanino, todos los que son conocidos de aquella época. Y este, y bueno, murió, fue, en la parte, él como director del teatro no dejó nada, no se pueden recordar sus espectáculos, claro, pasaron muchos años en la época de él, el teatro era la palabra. Cuando conocimos la sala que había dejado Barleta, se veía poco, todas butacas altas, no le importaba la imagen, la luz, la palabra, organizaba debates después de las funciones y se decía que los debates eran mucho más divertidos que las funciones. Pero bueno, él como director de teatro no, pero como impulsor con esa visión de haber visto lo que podía ser el teatro, crea el teatro del pueblo que es el primero. lo que yo les contaba después en el 30 a partir del teatro empiezan a crecer a crecer y hoy desde hace muchos años el teatro independiente de Buenos Aires es un fenómeno cultural único. Pongámonos las medallas, no hay en el mundo conocido, no sé si en China de pronto, en la ciudad de China ya, no hay en el mundo un movimiento como este, 300 espectáculos en un sábado, la cantidad de salas y todas hechas sin ningún, ahora no sé si alguna en algún sentido económico, pero creadas con ese sentido utópico, generoso, no comercial, a veces se les fue la mano al comienzo del teatro independiente. Ningún actor podía cobrar eso era penado, pero era escomulgado, el que cobraba, cobraba algún dinero, ni que hablar si se iba a trabajar al teatro comercial, llamado comercial, es decir, se cuenta, nunca se lo pregunté, pero no sé si es mito urbano o es real, pero era muy posible, que Lola Membribe, que no era una varieta del Maipo, era una actriz, realmente una gran actriz, la actriz García Lorca, lo convocó a Elterio a trabajar y no, rechazó, como se iba a ir a trabajar ahí al teatro donde cobran todo eso afortunadamente ya en los sesenta se acabó, empezaron las cooperativas, mi primer estreno año sesenta y cuatro era una cooperativa, se cobraba la entrada y se dividía entre, cosa que parecía muy bien, está muy bien, pero bueno, eran los tiempos políticos, ideológicos de la época. Bueno, si podés un poco redondear porque estamos llegando al final. Bueno, el Teatro del Pueblo en el año sesenta y cinco se muere Barleta y queda prácticamente en manos de sus dos actrices permanentes, de sus tres actrices que eran permanentes, una de ellas la mujer y otras dos hermanas actrices de él. Y bueno, ya no me acuerdo en el ochenta y pico lo tomó el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, lo tomó el teatro, lo compró, años después nos lo cedió a la Fundación Somigliana, que nosotros lo ocupamos, le dimos todo el brillo teatral, hasta que nos dimos cuenta algún día que tenemos que estar en nuestra propia sala. y eso eso es lo que realmente nos orgullece. Ahora tenemos nuestra sala lamentablemente cerrada por la pandemia, la inauguramos el primero de febrero y tuvimos que cerrar nos iba muy bien, tuvimos que cerrar el 20 de marzo, pero bueno, el Teatro del Pueblo está ahí en manos de los autores, es decir, siempre va a ser un teatro. Verónica, no sé qué tiempo tenemos para seguir preguntando o cómo lo de... Bueno, una de las preguntas para incorporar una de las preguntas de los participantes, algunos consejos para escribir, o sea, qué podés recomendar o dar como tips para los que están escribiendo, los que quieren escribir desde tu experiencia. No hay, no hay consejo imposible, hay que escribir primero, escribir, escribir. Después, acercarse, acercarse al teatro, al escenario, si se puede, por amigos, porque tienen una obra y la llevan. Y también, nosotros, por ejemplo, cuando empezamos, no había escuelas de teatro, de autores, había escuelas de actores, no de autores. Lo hicimos nosotros entre nosotros, nosotros nos reuníamos, Somiliana, Germán Rosemage, de tal, en las reuniones nos leíamos y decían, che, mirá esto, no, ¿por qué no? Y si se puede hacer un curso con un buen maestro, es muy útil, porque el maestro no te va a santificar, no te va a poner el rol de dramaturgo, pero primero, te obliga a escribir, te estimula, estás en grupos, si haces algo bueno, recibís de pronto el estímulo, y si el maestro es bueno, te da indicaciones del oficio que son fundamentales. Para un teatro como el nuestro, que cuenta historia, para algunos espectáculos que hay ahora que están de moda, no sé, porque el texto queda por allí, ahora es poner música, ojo, no lo digo criticándolo, no, es el teatro de hoy, pero no hay, no hay reglas, cada uno se las pone a sí mismo, lo que sí creo que no hay que dejar de, no cometan el error que con, no tanto nosotros, sino las generaciones anteriores de creer que el dramaturgo es un escritor. El mismo Borges, citándolo, siempre hay que citar a Borges, él no, él no consideraba a Shakespeare un escritor. Mirá, cuánto hace eso, escribí diálogos, no, no, no es eso, y lo hace otro, ¿qué es eso? La literatura es un, pero así les va también a ellos, porque yo me acuerdo, no hace tantos años, allá por los 80, cuando vino el boom de los escritores latinoamericanos, esto era también anterior, pero me acuerdo bien de esa época, de García Márquez, de Onetti, que, que este, que todos esos autores que nos hicieron en ese momento, Vargas Llosa, nos comentábamos y recomendábamos libros, ahora, se recomiendan series televisivas, o no, yo lo que oigo, estoy encerrado en mi casa, de manera que no, no sé mucho de la vida, pero escucho comentarios en las radios, todos son, y le dirán, y está bien, es así, es así, lo que sí, los que están, que se dedican al teatro, confíen en el teatro, es lo único que seguramente va a ser inmortal, porque ese rol, esa ceremonia, un tipo vivo, no, como nosotros acá, tipo vivo, y un espectador, contando de alguna manera una historia, eso no moré nunca, dijeron, cuando nació el cine, dijeron, esto, no mató nada al teatro, y va a estar vivo, y creo que más vivo, porque yo siempre digo, ¿quién lee hoy El Quijote en serio? Como una novela, va en el tren, y disfruta leyendo El Quijote, nadie, lo leen los escritores, algunos los lectores, los académicos, lo mío y Julieta se están haciendo en cualquier momento, en cualquier lugar del mundo, claro, la hacen a su manera, mejor que Shakespeare no la vea, pero eso es lo vivo del teatro, por eso, ustedes los que se dedican al teatro, tenemos que tener esa seguridad en el futuro, futuro, para mí, corto, pero bueno, lo sospecho. Héctor, si querés desmutearte, así te escuchamos las reflexiones finales, porque no tenés habilitado el micrófono. bueno, bueno, ahora sí, bueno, desde mi punto de vista fue una clase magistral desde todo punto de vista, yo que tengo muchísimos años de teatro, escuchando algunas cosas todavía, me conmueven y siento que el teatro es en verdad una actividad maravillosa y que sus cultores, como dijo Tito recién, que creo que ese final es fantástico, estar en el teatro es estar en una de las únicas posibilidades futuras de expresión, porque las otras quizá vayan cambiando de a poco. fue para mí una charla desde Roberto Tito Cosa, fenomenal. Muchísimas gracias al Ministerio de Cultura, a vos y a todos los que están por ahí. Bueno, es un amigo. No, es así. Bueno. Bueno, algo más, no sé cómo. Agus, ¿querés decir algo antes de cerrar? La verdad es que quisiera que sigamos charlando una hora más. No, quiero agradecerle. a todos y a todas, fue un placer escucharlos. Lo veo a Roberto también, que está presente en escena, a Roberto Perinelli, que estuvo el jueves pasado, el miércoles pasado con nosotros. Y les quiero contar a todos y a todas que el próximo miércoles va a estar la charla de Tito, como hoy se encuentra la de Roberto Perinelli, disponible para verla cualquier día que puedan o que tengan ganas de volver a repetirla. Así que, Tito, Héctor, Roberto, muchas gracias por todo, por este tiempo, por estas palabras, para nosotros es un placer como dije hoy, y gracias Vero, gracias al equipo de la dirección, a Juanma, a Viole, a Malena, a la coordinadora de artes escénicas que está atrás de todo esto también. Bueno, y a todos y a todas muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles, ¿no? muchas gracias a ustedes y nos vemos. Bueno, lo digo gracias también, bueno. Saludos a todos y a todas. Muchas gracias.